Si vivo así como traficantes Joseando pa' no estar como antes No, no, no hay nuevo integrante El sol en mi cuello así de brillante Yeah, baby no es que sea un gante Pero vivo así como traficantes Joseando pa' no estar como antes Joseando pa' no estar como antes Yo me crié entre un par de maleantes Asaltantes y narcotraficantes Desde pequeño soñaba ser gantel Pero papá Dios me hizo un gigante Mírame ahora, ahora, le meto cabrón Ya casi no canto pero te facturo Entre meses y un millón Me siento contento yo Me siento en las nubes Va hablando mierda allá abajo Por eso pa' acá tú no subes Yo de acá arriba controlo Yo de acá arriba domino Yo de la cima te mando a meterle Y no soy ningún asesino Por eso vivo como un traficante Moví un par de libras y ahora soy cantante Si vivo así como traficantes Joseando pa' no estar como antes No, no, no hay nuevo integrante El sol en mi cuello así de brillante Yeah, baby no es que sea un gantel Pero vivo así como traficante Come on Joseando pa' no estar como antes Jamás Joseando pa' no estar como antes Yo no trafico Pero va a hacerme rico Y es que lo mío se mueve como si fuera perico Un flow de gante No soy el mismo de antes Ahora tú doña llama Dique pa' que yo le cante Dile alca Que pa' todo le falta Me llame y la gata se enfila pa' que yo la aparta Estoy joseando pa' nunca estar en cero Tú quieres ser primero Yo solo quiero el dinero Yeah El chamaquito de la nueva Ese soy yo Tengo caros del año Tengo prendas, tengo to' Tengo mujeres diciéndome que el brap soy yo Y a los 16 lo estoy matando a to' Si vivo así como traficantes Joseando pa' no estar como antes No, no, no hay nuevo integrante El sol en mi cuello así de brillante Yeah Baby, no es que sea un gantel Pero vivo así como traficantes Joseando pa' no estar como antes Joseando pa' no estar como antes Come on Jamás Austin, baby Lama Alcan el pa' Alcan el pa' Alcan el pa' Alcan el pa' Tengo hoy Austin Lama Raj Easy Dímonos senzi Es sencillo No es nada senzi Aquí baby ¡Suscríbete al canal!